Año del 68 En Rancho Nuevo, señores, la guerra ya comenzaba Al señor Alfredo Tapia, que Dios lo tenga en el cielo El oijo, el tía Agustín, son hijos de aquel Alfredo Es al que quieren vengar, porque ellos no tienen miedo Han matado a algunos hombres, pero les falta un amigo El que les mató a su padre, se encuentra bien escondido O se lo tragó la tierra, porque jamás ha venido El 14 de noviembre, el hoy quedó detenido Cinco años encarcelado, por las broncas que ha tenido Cien por ciento michoacano, y el Rancho Nuevo Nacido Calibres de alto poder, rumieron contra los Tapia Se escuchaban en el cerro, copreros y las barrancas Y unos juguetes de china, de los que cargan los Tapia Todo ha quedado olvidado, la judicial no ha venido Ellos radican aquí, y en los Estados Unidos La judicial del Estado, también son buenos amigos El 14 de noviembre, el hoy quedó detenido Cinco años encarcelado, por las broncas que ha tenido Cien por ciento michoacano, y el Rancho Nuevo Nacido Cien por ciento michoacano, y el Rancho Nuevo Nacido Gracias por ver el video.